Lo que tienen es abierta la ventana de blancas Sí Han abierto todas las ventanas Cuidado, eh La gente tenga cuidado, yo es que soy blander Yo voy a dar cuidado, chavales Míralo Ha pasado por ahí, he visto la cabecita Ah, pues mira, esto está bien, fuerte Sí, hombre, se han venido a parar al puto mejor canal Hostia, hostia, tío El puto mejor canal de Rainbow Six Hispano de la historia Por favor Mira O acaso el mejor canal de la historia Ojo que a la looney Era el ledge, era esto Sí, puerta Nico, si veas la ventana creo que te lo comes No, era Serranoto otra vez, tío Qué pesado, macho Joder Qué boncilla hay, tío ¿Por dónde ha vuelto a entrar? Eh, por bakery Joder, qué estáticos, tío No tengo nada de información, yo Vale, la looney está abajo Yo tengo un mute aquí en fumado La paciencia es un don La paciencia es un don Se rompió La escena o braw de bandage Ah, vale, ok Pirar, pirar, pirar Vale, esa es la looney Vamos a buscar A bulldron Wait Voy a dronear para saber dónde están Que tenemos tiempo Yo estoy piano, ¿verdad? Vale ¿Vale? 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 White, white Vale, tal Oiga, lo que le he fallado No, tiene que estar Planta, planta Espera Cuidado, white ¿Eh? ¡Oh! ¿Me ha salvado el escudo del Black Bear? Nah, nah, está mal loco Pero bueno Aquí Blancas Le he roto el C4 al bueblo Bueno, chicos Increíble El escudo del Black Bear Este personaje funciona Nueva reloj Tremenda cámara Han puesto Vale, ya mete Goodasside Vale, sí, maestro Vale, creo que he quitado los bandits No, es un kite Seguramente está uno aquí en la esquina Y el otro Acabo de incrustar una cámara de cero Pero mira, el de manual ¿Eh? ¿Eh? Bueno, si me dejas meter el rom por aquí Yo lo meto yo, si no Nada, no puedo Tengo un mute ¿Y dónde está la garra, tío? Madre mía Yo diría que está en la esquinita Tengo granite Tengo granite ¿Vas a detener nada o qué? Vale ¿Bricho? Tiene dos Cabrón Sí, uno estará en fumadores Seguramente ¿Ha abierto el suelo? ¿O ha sido desde cuándo? Ah, no, este otro Bueno No tengo drone Yo para droner Pues está en el... Bueno, vale Ficao mal Voy a tirarme por aquí Ficao mal Mal, mal, mal ¿Eh? Vale, me he cargado del escudo, eh Mira, hay uno Bueno, en pin 4 New balcony En el... Aquí Joder, no ve la cámara En serio, tío Eh, eh, chavales Aquí, aquí Pin 5 Pin 2 Literalmente Pin 4, ahí Nice Here, pin 4 Pin 4 Pinéal en rojo, Nico Pinéal en rojo Todo el rato No veo, no, eh Tío, no va a encontrar la cámara Ni de con Vamos Pero mira que cabarras, tío Está todo el punto plagado En ferox ¿Dónde estáis, chicos? Estamos los guiris y yo aquí A ver si los únicos que me van a hacer caso son los guiris Intentando cargar Yo estoy baiteando Te tronero prep O sea, prep 1 Voy a romper cosas Joderla, Libby Roto una de eso Puerta de prep Te piquean, brecha El mutuo está en prep O por la brecha Sí, la puerta Mira cómo evito los C4 Mira cómo evito los C4 Nada, rota los C4 Eh, la cámara, Nico Miri, quiere uno Muerto Entro Voy a dronear No, lo mato Mato a otro Hola, me traigo a dorado Buena, tío Vuelve a dar Mato a otro Buenas 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 El otro está al fondo, Candy En punto al fondo Vale, voy a dronear, ¿vale? Un momento Vale, ya tengo Estaba en pilar ¡Oh, eso! ¡Más un buen shot! ¡Epic, epic, guys! A ver, que no me tiren guiñitas. Mierda. Me han roto estos codoros. Voy a inventarme de piano uno, eh. David, muchas gracias por esa raid de 19. Let's go. Muchas gracias, tío. Joder, macho. New hatch, creo. Fumadores, fumadores. Sí. Piano, piano, piano. Piano, piano. Míramelo, que voy a por él. No, ya no voy a por él. Ya no voy a por él porque está Leco ya al otro alantado. Ahí venía arriba. Muchas gracias, Rafi. Choco, choco, choco. Venga, venga, venga. Muerto. Están bien ahí en la puerta, eh. Tan de caso, por favor. Pero cuantas veces vais a estar muertos. Sigue ahí, sigue ahí. Está ahí, está ahí. Blancas, ahora blancas. Uh, uh, uh. Espérate que me crasea el puto juego. Me jodas, tío. No me jodas que me banean. Me cago en Dios. No me lo puedo creer. Seguimos. No, si sigues en la partida. Que no, que no. Me ha echado, tío. Pero... Ahora sí. Hostia puta. ¿Puedes perder eso? Sí, sí, pues... Mata al guiri, tío. Mata al guiri, mata al guiri. Por favor, por favor, por favor. Yo, perder eso, por favor. Just... Como de derrota. Joder. Nada, tío. Ganeo. Joder, macho. No puedo puto querer. No puedo creer. 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 ¡Suscríbete al canal!